Aquí estoy, mira, no soy tu amor Y ahora que no voy a dar más de ti, voy a dar más de ti Aquí estoy, voy a dar más de ti Voy por la vida, me llamo a ti, voy a dar más de ti Si te vas, hemos pasado por algo igual Se te va la voz y no podés hablar Vuelve la pregunta de quién eres tú Miras al espejo y no te desigual, pero vuelves a ser tú Brilla en tus ojos la luz, vuelve a decir de qué voy Aquí estoy, mírame, soy tu mozo Mira mi pelo volando así, volviendo así Aquí estoy, mucho menos fuerte que caer Voy por la vida, brillando así Porque serían y se que COVID se ve hoy Desde mi pelo más fuerte en mi voz Quieren ver así como soy Aquí, 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 aquí Así como lo Y aquí, aquí, aquí Estoy Largo tu vida ¿Por qué no las penas? Listo como la risa Que viento o ya Continuando a ser las canciones Cuando bailan corazones El que dirán No me importa No me importa Que son las canciones Que te bailen corazones Que eso es lo único No importa, no importa Aquí estoy, míralo, estoy como soy Mira mi pelo volando así, volando así Ya que estoy mucho más fuerte, vale Voy con la vida brillando así Porque soy niña así, desde hoy Por ti es mi pelo más fuerte en mi voz Quédeme así como soy Aquí estoy, así como soy Aquí estoy, así como soy Aquí estoy, así como soy Chaman así